Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos en Green Expo, muy bonito, y además estoy con un querido amigo, Ernesto Bechtolz. Bechtolz. A ver, dime tu apellido. Bechtolz. Bechtolz. Cuéntame, estuviste trabajando muy arduamente, ¿en dónde? Estuve en Estocolmo, Suecia, hace 15 días, representando a México para la previa de la reunión que se hizo del agua. Entonces estuvimos haciendo, bueno, México dio una ponencia en nombre de México para el agua. Para todo lo de la norma de agua y los problemas que se tienen en México, México es un país muy difícil porque el 65% de México es desértico. Entonces no lo concibimos y muy pocas personas lo conciben porque siempre dicen México, pues la cantidad de árboles y playas, etc. No puede tener una proporción tan grande de desercio, que es el 65%. Entonces es muy importante la conservación y el recurso del agua para México. Y tener conciencia de ello. El problema es que no se tiene conciencia y por lo tanto no la cuidan. Y lo malo es que también la parte gubernamental no ha puesto atención porque si no hacemos algo para ya tomar decisiones de largo plazo, no inmediatas que se toman, vamos a tener un problema muy grande. Ya lo tenemos, pero se va a agrandar y no lo vamos a poder resolver. Con este cambio climático que se está dando, ya no es fácil. Ya hay vías que o llueve mucho en algunas partes o está en algunas partes que lluvia y ya no llueve. Y eso tenemos que irlo pues remediando en la parte del ser humano y el residente en México, que somos los mexicanos, que tenemos que tener pues todo esto previsto para mejorarlo y no llegar a alguna crisis tan severa como se puede dar en máximo dos, tres años. Ernesto, qué gusto verte, qué gusto escucharte y qué bueno que estás dando conferencias para que también el mundo se entere de la problemática global, porque es un problema global, no es solamente local. Pero si no se pone atención y no se toman las tecnologías que hoy existen y que tú conoces muy bien, no vamos a salir adelante porque luego viene el problema agrícola. Claro, es el principal, claro, la comida. Exacto. Oye, pues te quiero mucho, mil felicidades y mucho éxito como siempre. Muchas gracias.